Estas redes que están instaladas en este aliviadero son uno de los elementos de retención que Canal Disa de Segunda está implantando en los 1.200 aliviaderos que gestiona. El objetivo es retener esos residuos y evitar que contaminen y dañen nuestros arroyos y nuestros ríos. Estos elementos funcionan cada vez que hay un episodio de lluvia. En tiempo seco las aguas residuales van a parar las depuradoras pero en un episodio de lluvia ese caudal que las depuradoras no pueden tratar, ese excedente discurre a través de los aliviaderos. La capacidad de cada una de estas redes es de 300 kilos. En este aliviadero tenemos instaladas 14 con lo cual tiene una capacidad total de 3,6 toneladas. Por eso es muy importante tomar conciencia de que cada cosa hay que echarla en su sitio, que el váter, el inodoro, el fregadero no son cubos de basura y que hay que ayudar a los ríos.